Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer un arroz con leche. ¿Les han listo los ingredientes? Voy a necesitar un litro de leche entera, dos tazas de arroz, una rajita de canela, dos clavos de olor, canela en polvo para decorar, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una pizca de sal y un chorrito de aceite. Vamos a la estufa para ver cómo es el procedimiento. Bueno, primeramente vamos a cocinar el arroz. Yo lo hago así porque he visto o me ha pasado que cuando yo cocino el arroz con la leche se pone más duro. Entonces así lo vamos a cocinar. Son dos tazas de arroz y le vamos a poner cuatro tazas de agua. Ahí lleva una, dos y tres. Bueno, miren, le vamos a echar el agua que le hace falta. Se quedó pegado aquí. A que se cocine. Que todo esto, que todo este arroz se cocine. Como si hiciéramos una morisqueta. Una morisqueta es así, arroz hervido. Pero para que empiece a tener sabor, le vamos a agregar una rajita de canela y los tres clavitos o dos clavitos de olor. Es un cuatro. Dejamos a que se cocine este arroz. Bueno, miren, ya en mi olla tengo el litro de leche. Y ya mi arroz salió. Entonces le voy a quitar, bueno, así lo voy a pasar. Voy a pasar este arroz que ya está cocido a mi leche. A mí me resulta mejor porque yo hago un arroz de leche cremosito. Que es un postre. Si fuera atole de arroz, entonces pues le echo más leche. Aquí le podemos agregar azúcar. Si ustedes quieren aquí, le agregamos azúcar. Aquí lo vamos a dejar a que esté cocinadito. Le vamos a agregar la lata de leche evaporada. Miren, la lata de leche evaporada. Ahora sí con la lata de leche condensada. Ustedes sienten que les hace falta dulce. Entonces ahí le podemos agregar más azúcar. Pero hasta que no le pongamos la leche. No podemos saberlo. Y la lata de leche condensada. Vamos a sacarle todo. Todo, 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 todo. Ya le quitamos todo. Vamos a remolver. Cuando ustedes vean el clavito de olor, por ahí se lo sacan, miren. Ya encontré uno y se lo voy a sacar. Aquí ya encontré el otro. Eso sí se lo tenemos que sacar porque no hay hacer que a la mordida encontremos ese clavito. Ahorita aquí tiene que aparecer el otro clavito. Miren. Yo les estoy pasando la receta como nos hacía el arroz con leche mi mamá. Entonces, mi mamá le echaba un chorrito de aceite aquí. Como dos cucharadas de aceite. Y eso hace que quede más cremosito. De lo contrario, ustedes le pueden poner un cuarto de barra de mantequilla. Y también le vamos a agregar la pizca de sal. La sal es para potencializar los sabores. Nada más una pizca. Lo que ustedes agarren con dos deditos. Ahí está. La pizca de sal. Aquí lo vamos a dejar hervir. A que se concentre todo estos sabores. Entonces, vamos a rectificar el dulce. Si le hace falta dulce, repito, le podemos poner azúcar. Entonces, vamos a que hierva. Y que ustedes vean como ese aceite desaparece. Y queda esto cremosito. Miren como va hirviendo nuestro arroz. Ya creció más. Eso es lo importante. Que el arroz crezca. Si ustedes quieren, repito, un atole de arroz, pues le echan más leche. Y aquí le dejan el arroz. No, yo voy a hacer un postre con arroz más espesito. Entonces, aquí lo voy a dejar que espese más. Y miren, ya el aceite que les puse ya no se ve. Y así, cociendo primero el arroz y después servirlo en leche, me sale más rápido que echarle el arroz a la leche. No sé por qué. Pero a mí me resulta mejor así. Entonces, vamos a dejar a que esto esté. Todavía le hace falta. Hay que moverlo ocasionalmente. Y probar de azúcar. Si ustedes necesitan más azúcar, le pueden poner azúcar. Yo sí le puse como media tacita de azúcar, nada más. Entonces, vamos a seguir esperando. Miren, mi arroz ya está listo. No tiene casi leche. Es puro arroz. Tiene una poquita de leche, pero eso hace a que no nos quede muy, muy dura el arroz. Que tenga ese juguito, poquito. Y vamos a servir. Esto se come frío. Entonces, le vamos a apagar. Vamos a servir a nuestros moldes. Miren. Servimos. Le dejamos un poquito, un poquitito nada más de lechita. Y lo coronamos con canela en polvo. Es algo diferente para esta temporada que vamos a pasar. Y qué bueno que hacemos siempre el postre de manzanas, el postre de frutos. Pues ahora vamos a hacer un arrocito con leche. Miren. Y lo coronamos con canela. Suficiente canela. Así vamos a... Así vamos a hacer todos nuestros moldes. Para repartirlos en la fiesta. Amigos. Vamos a probar. Ya estuvo en el refrigerador. Miren. Yo les recomiendo que lo pongan aquí en moldes pequeños. En porciones pequeñas. Y si no, aquí que se vayan sirviendo. A mí me gusta así saborearlo. Pero miren. Una cremita. Mmm. De arroz. Mmm. Con ese toque de... De canela. De verdad que está rico, rico, rico. Amigos. Yo los invito a que realicen la receta. Es una receta muy sencilla. Pero delicioso. Así que. Revisen la receta. Suscríbanse al canal para que sigamos creciendo. Mándenme sus comentarios. Regálenme una manita arriba. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Muy buen provecho. Muy buen provecho. Muy buen provecho. Muy buen provecho.